Tu no tienes nada y yo tengo ases y tercia de reyes Enseña tu fuego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves corazón y como pierdes Ya lo ves corazón que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quien se iba Y si en él te pierdo ahora que más da Ya me iba Hija Ya lo ves corazón que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quien se iba Y si en él te pierdo ahora que más da Ya me iba Y si en él te pierdo ahora que te quedes mejor convencida Y si en él te pierdo ahora que te quedes mejor convencida Gracias por ver el video Gracias por ver el video